Y cantaré Que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Juegale a la vida, juegale a la tierra Juegale al trabajo, ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga, será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Mira, me haces el favorito de tus pantal... ¡Doctor! ¿Y qué hace usted aquí? Bueno, yo... Este... Ay, no, es lo que tú estás creyendo O sea... Le pregunté al otro, Mapurite Así que tú, cierra la boca No, un momentico ¡Sin ofensas, por favor! ¡Ah, sin ofensas! ¡Claro, sin ofensas! Y esta no es la ofensa más monstruosa Que se le puede zumbar en la cara a una mujer Pero bueno, mirenita No es lo que tú estás pensando ¿Qué pasa, chica? ¿Por qué tienes que pensar siempre lo feo, lo malo? Además, tú no le tienes confianza a tu marido Mira, yo no le tengo confianza Pero es que es que es ni a mi sombra, ¿sabes? Y mucho menos cuando anda con cierta gentecita Porque déjeme decirme Que usted entre la tal Mónica y Esteban de Jesús No digo yo que no le van a decir Pocahontas Sino que lo van a llamar es Malajunta, ¿sabes? Porque hay que ver la clase, gentuza Que es esta Yo, este, bueno, yo La señorita de acá estábamos solamente Solamente Que ahí está el punto Y la puntica más oscura y más sucia de la sábana, ¿sabes? Porque usted y esta niña estaban aquí ¿Quién sabe solamente desde hace cuánto tiempo? Y haciendo ¿Quién sabe solamente qué? No, mira, chica Yo necesitaba cambiar el bombillo a la lamparita Y bueno, tú sabes que me está diciendo este genano Que él no iba a alcanzar Y bueno, no encontraban por ningún lado la escalera Entonces yo le pedí el favorcito a tu marido Y pues él me lo hizo a mi entera satisfacción Claro, porque entonces, imagínate tú Esta es una lámpara que tiene mucho tiempo allí Por los alrededores hay mucho polvo, mucho sucio Yo no me quito la camisa Y al mover la lámpara El polvo cae y me va a ensuciar mi camisa Ajá, eso es así, ¿no? Claro, es así como te lo estoy diciendo Pues no les creo ¿Ok? A unos muérganos de fachatados y zánganos Como ustedes dos no les creo Pero lo que es que es ni el rosario en familia Pero prepárese Porque usted no ha visto nada Usted no sabe cómo pico yo cuando me zumban a matar ¿Le duele mucho? Bueno, cuando me río y cuando me caminan los gases Usted sabe Procure no moverse entonces Gracias, señorita ¿Ya lo curaron, compadre? Claro, mijo ¿Duele mucho? No me lo... No me dolería si me lo quitaran a usted Pues, compadre, no le pares a eso Pues, sí le paro, mi chivo No es que esa mujercita es veneno en gotas Yo sé que ella va a seguir con el tema ese Que esté hijo de ella, que no sé qué Ese merengue no le va a sonar, compadre Mire, yo ahorita tiene el techo de vidrio que llaman Pero, ¿a usted no le quiso lavar el flujo? A eso le llaman autoría culposa de un delito O sea, que si se pone cómica Padre, ¿usted no sabe cómo es la justicia en este país? Mire, esa mujercita con una lloradita y una cotorrita, mire Se mete en el bolsillo a cuanto juez encuentre conmigo Hermano, no se los olvide que el esposo de esa mujer es abogado Por ese pescado no te asustes, compadre Padre, mire, yo sé lo que le digo Esa mujercita tiene el chance de ganarme la pelea Además, usted sabe cómo somos los padres desprotegidos Ya nosotros tenemos los puntos infectados con la opinión pública Mire, compadre ¿Por qué mejor no tratamos de convencerle a ella? Pero, no sé, de otra forma Sí, compadre Yo voy a hablar con ella Yo sé lo que le tengo que decir para que Para que ella nos deje tranquilos de una buena vez Ay, mire, concha ¿La vas a ir a buscar? ¿Después de todo lo que te dijo la tipa esa? Es que tengo que ir a hablar con ella, María del Cielo Tú te entiendes que estoy asegurando mi botiqu... Mi futuro Ay, ¿qué futuro? ¿Qué futuro, chico? Basta que la niña esa le dé una punta para que tú salgas corriendo atrás de ella Eh, pues, tranquilo, ricura Después hablamos, ¿eh? ¿Aló? ¡Miren! Es de parte de Parrita Que venga a buscar los reales ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo no? Enseguida salgo para allá Gracias Ahora se ha visto Tanta promesa Tanto guarapo con tortita La venía se me está cochinada Es que todos los hombres son igualitos Todos son igualitos Cortados por la misma tijera y piquitos Pero deja quieto Porque yo de regafas juraba Que yo es que me había sacado, lo sé, la lotería No, pero está bien Muy bien Está bien Pero, ¿sabes qué? Vas a dormir en la calle, vagabundo En la calle vas a dormir Porque yo tengo mis derechos Y esta es la residencia conyugal Así que te fregaste No será mejor, mamá Pacha Que le avisemos a María del Cielo Mucho cuidado con decir nada a nadie Hasta que el doctor no diga Qué es lo que está pasando Aquí no se dice nada Ah, hombre, que vas a ver ese medicucho De lo que son milagros celestiales A ver, doñita Zúmbese un parlamento ahí Para que esta gente vea de lo que usted es capaz Esprick Dugba Dugba La ulloma mancha Ve, parece un carro viejo Como que quisiera aprender Debes que con tantos años de patuleca Se le cambiaron los cables Bueno, la señora está bien Lo único que está hablando es un idioma Que no se entiende Es extranjera, la señora ¿Qué extranjera va a ser esa? Esa es de Nahuanagua Mire, doctor, lo que pasa es que ella está loca Ella está mal de la cabeza Usted debería ponerle una inyección Para que cierre la boca No la comprendo ¿Y qué la va a comprender? Si está hablando puro garabato Es lo que le digo, doctor Inyéctela Porque vale más tener un loco manso Que un medio loco alebrestado Así que inyéctela para que se calle Esquick Esvail ¿Qué dijo? No sé, mamá Pacha Pero sonó bien feo Mire, Rómula Mucho cuidadito con lo que está diciendo Y mucho cuidado con ofensa Porque de un solo puñetazo La pongo a hablar en cuti Mamá Pacha ¿Usted no ha visto a mi mamá? ¿Pasó algo? Ich Can Esprechen ¡Ay! ¡Mi mamá aprendió a hablar chino! Francamente, doñita Esa hija suya debe haber salido a su marido Yo, porque pobrecita Que bruta es la muchacha ¡Ay! Tiene su porquería Para que se vaya a vivir con la lambucia esa Yo que con tanto cariño le lavé Y le planché sus cuatro calembes Para que venga se me está cochinada Pero deja quieto Deja quieto Ya vas a ver lo que voy a hacer ¡Gediondo coleto! Te van a quedar todos tus trapos Ya vas a ver Vas a ver cómo te dejó tu porquería ¿Dónde dejó Matafi quedando el cuerpo? ¿Qué la dejó? Señorita esposa Tan bella que se ve usted en las labores del hogar Ajá Del hogar que usted no respeta ¡Adúltero! Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Pero Anita, por Dios ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? No me pregunte Porque es que es lo que me provoca Sácale los ojos ¿Usted cree que está hablando con un cachicamo? ¿Ah? Pero por Dios, Anita Dígame Vamos a hablar Como habla la gente Como habla la gente decente Con la palabra ¿Qué palabra? Por estar creyendo yo en su palabra Es porque es ya la lavativa Que sabe con usted Anita, por el amor de Dios Dígame qué fue lo que pasó No pregunte más bien ¿Qué es lo que está por pasar? Porque yo lo de María del Cielo No se lo perdumo más nunca en la vida ¿Maria del Cielo? Sí, hombre, vaya Mire, vaya Y dígale Baja sus calembes Vaya, dígaselo Pero fuera de aquí Vámonos Lléveselos de aquí Anita, escúchame, por favor Mire, todo esto es una gran confusión Sí, claro que es una confusión Yo lo confundí a usted Con una gente decente Esa es la confusión Anita, Anita No hace poquito Nosotros no conocimos la felicidad No hace ni medio día Que estuvo con nosotros En nuestra cama Sí ¿Será entonces qué? Que yo no le gusté tanto A su felicidad Entonces tuvo que irse Para otro catre A buscar la felicidad Con María del Cielo ¿Con ella sí le fue bien? ¿Ah? Anita, por favor Por el amor de Dios Eso no es así Ay, ya, ya está Ya está Haga el favor Y deje de estar tratando Remendar el capote Que es peor Es que lo que me puedo Que es irme Irme bien lejos De aquí No veo lo más nunca No se lo suplico Por Dios No vaya a hacer eso Se lo suplico No, es que no lo voy a hacer Y no lo voy a hacer No por usted Sino por mi hijo ¿Oyó? Porque no se me olvida Que él está aquí Y que ahora es cuando Me voy a tener que fajarme Para conseguirlo Y buscar y pelear En los tribunales Entonces déjeme ayudarla Déjeme estar con usted Déjeme la posibilidad De ayudarla De estar con su hijo No, señor Porque yo no quiero Deberle nada a usted Lo único que quiero Deberle es esta rabia Y esta resme Para lo que me tiene Aporreado el corazón De resto, más nada Así que olvídese De que existo Olvídese de mí, doctor Porque usted para mí Está muerto y enterrado Vamos a ver Si este frasquito Este jarabe Sirve para algo Y no como Como el Afrodisíaco Ese que le di a la María Del cielo Que no sirvió para nada Ay Como esto Cierra un fiasco La brujilda esa Va a tener Tremenda culebra Conmigo ¿Qué es que se cree ella? No Concha le gollo Vale Me mires así, chico Yo lo que estoy haciendo Es cuidando lo mío Y bueno Como tú no eres policía Sino médico A mí me toca hacer El trabajo de tombo Además, chico Tampoco es que voy A envenenar a Beto Me voy a A neutralizar Que llaman O sea Esto es como Un Bajativo Claro No, no, no No sirve para bajar La comida Sino para bajar El que te condena Pero bueno Así Así Pues mire No me importa a mí Que Que el Beto Ande de realengo Por ahí Yo voy a poder dormir Tranquilo Porque Mi rodaje cochino Va a estar Sanita y salva Pues Bien guardada ¿Entiendes? Bueno pues Mira lo que tenemos aquí Eso es el doctor trampolín Ahora sí Trampolín Que llegó tu hora Y va a quedar bueno pues Mirando pa' China Como jirafa Bebiendo agua pues Tu pan con ajo Anita Peña Punto y aparte Bueno Esta firma está tan buena Que hasta la propia Anita Peña Se dejaría engañar Tengo que darle Para que me des tu opinión Ahí está Prima Querido Bajillo Todo está saliendo Según lo planeado La buena gente De este lugar Se ha creado La patraña Del carnicito La patraña Eso suena con entellado Ay pero prima La patraña es así ¿Qué le podemos poner? La mentira Pero vamos con la mentira No hay mentira Engaño Pero patraña Ya va Vamos a ver Vamos a ver Cómo te suena La buena gente De este lugar Se ha creado La mentira Del carnicito perdido Mejor no Y además He hecho muy bien Mi papel de muchacha Ingenua y habladora Ya me tiene lástima Bachiller Y eso claro Estalla Es bastante decir Muy pronto Me adueñaré De esta pensión Y de todos los tesoros Que están ocultos Debajo de ella Después seguiremos Con la destrucción De Francisca Mata Y de todos Sus descendientes Suya pa' siempre Ay quítate ¿Qué tal? Ay quítale ¿Qué tal? Prima te estoy preguntando ¿Qué qué tal? ¿Qué qué tal? Bueno aquí Tú sabes poco a poco No te estoy saludando Topacio Te estoy preguntando ¿Qué te parece la carta? ¿Qué tal? Muy melodramática Prima Muy melodramática Melodramática Pero tú me vas a perdonar Pero esta es la vida misma Ay sí Ahora sí me fragué yo Con pastora Lara Portillo ¿Qué estás diciendo tú ahí? No, no Nada Nada Digo Decía que yo no veo telenovela Digo Entre otras cosas Bueno Está bien Déjame ya Continuar con la respuesta Del bachiller Bien amada Bien amada Bien amada Bien amada Anita Eso Me satisface Sobremanera Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Y cambiaré las reglas Que por fuerza me deshonre Se acabó Se acabó Juancito Ya no hay más Anita Peña Ni más sueño Ahora vuelve a lo tuyo Juancito A tu vida gris Y sin mujer A tu vida triste De Juan Pecao Tan cerca que se veía El paraíso Dios mío Tan cerca Que era ser feliz Se te acabó La cuerda Juancito Todo por culpa De mi hermano Que no la supo querer No hombre A lo mejor hubiera sido igual Con Beto o sin Beto Total Es que la felicidad No la hicieron Para los bolsas Vuelve el perro arrepentido Con el rabo entre las piernas Pancha Es en serio Pancha mira Yo sé que yo cometí Un grave error Un grandísimo error Al pensar que Que Mónica y yo Podíamos Le dije que tengo poco tiempo Pancha Concha Dame la oportunidad De poder salvar Lo nuestro Lo nuestro Ay Marcial En todo caso Será lo tuyo Porque hasta donde yo sé Entre usted y yo No hay nada Escúchale Panchita Perdóname chica Déjame demostrarte Que te merezco Anda sí Vamos a volver sí Anda vamos a hacer Como dicen Porrón y cuenta nueva Está bien Adiós Pancha Y gracias por todo Ajá ¿Y qué le dijo a usted Que usted se gobierna? Claro que le voy a dar La oportunidad Pero eso sí Marcial Por favor Privadamente Que nadie se entere De nada Pancha Me quiere Pancha Dios carajo Como que se rasgó El negrito Bueno Por mí Que pase lo que sea Allá adentro Con tal de que el Beto Se haya Bebido su juguito De naranja Con su líquido Bajativo Tú, Kitty Salen Por nosotros Pero ella es tu mamá Y no puedes tenerle rabia Sí la tengo, Narcisa Porque Porque ella trató De matar a mi papá Y eso es un error Que no le perdonaría a nadie Sabemos Pero hay cosas peores Fíjate Tú que eres magallanero Ah, ahí está Y yo te he perdonado Ese error ¿Sí o no? Ay, por favor Tomasito Mira, anda Ese al gallo puso Mira que estamos Hablando de cosas Bien serias No se me desparramen Compañero Mira que el que está En conflicto interno Con esa asesina furtrada Soy yo Mira Yo creo que no deberías Hablar así de tu mamá Michael O es que a ti Se te olvida Que ella te dio el ser Pero mi papá Me dio el estar Bueno, pero tú no estás seguro De que ella haya querido Matar a tu papá Sí estoy seguro Porque mi papá Me lo dijo Y eso es santa palabra Además su papá Es solo lo único Que él tiene Ah, más a mi favor Porque el compadre También es lo único Que su papá tiene ¿Qué es lo que estás Insinuando tú, Narcisa? Mire, la verdad Es que mi papá Es medio cochinón Está bien Pero él es incapaz De semejante bajeza Viste Ya molestaste al líder Ay, por mí Que se moleste Yo solo digo lo que pienso Y lo mantengo ¿Ok? Porque uno en la madre Tiene que... ¿Cuál madre? Tú Si eres salida Pero no se peleen Compañero Pero ustedes Están como radiolocos Mi papá Siempre se andan Tirando la piedra De un lado para otro Sin fijarse en nadie Sin fijarse Que la piedra soy yo Compañeros Y hasta que no nos pongan La firma aquí En este pliego De peticiones Nosotros no podemos Volver al trabajo ¿Por qué no podemos Seguir cargando Eso de mi hijo Usted tiene que firmar aquí Buena Mire Yo le he dicho Yo le he dicho algo con usted ¿Y usted quién es? ¿Periodista? No Yo soy Anita Peña Cantante profesional Y madre sin derecho Y le voy a explicar por qué Resulta que hace 12 años Me quitaron a mí El hijo mío allá En Aguanagua Entonces yo me vine Para la capital Entonces ahora bien Después de una serie De diligencias De peripecias Y de investigaciones Yo di con el paradero Del muchacho mío Entonces ¿Qué pasa? Ustedes me van a perdonar Pero cuando yo ya cargaba El trompo en la uña Llegan ustedes Con su huelguismo Y su cosa Y con todo el respeto Que me puedan merecer Quien sale perjudicada En todo esto Soy yo Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Chica Cógeme aire Que se me ahoga ¿Qué es lo que quiere usted? Bueno muy sencillo Quiero un sellito En este piezo de papelito Ay mire señora Lo siento Pero eso no va a poder ser Porque nosotros Estamos discutiendo Nuestro contrato colectivo Y el señor ministro No nos quiere firmar Y si no nos firma Nosotros estamos en huelga Y no nos vamos a pagar ¿Usted me entiende? Ok ¿Y qué es lo que hay que hacer Para que se acabe esa huelga? Bueno Que el ministro Acepte nuestras condiciones laborales Usted sabe que la cesta básica Se nos ha ido a las nubes Ok ¿Y si yo consigo Que el ministro Le apruebe su cosa Usted me sella mi papel? Ah bueno Si el ministro firma La huelga se acaba Y por supuesto Nosotros le sellaremos Le damos el papelito Compañeros Acerques a ver La declaración De esos no ministros En la prensa de hoy Por respecto al conflicto Se dan cuenta compañero Tenemos que seguir parados Chico Esta es una vuelta Muchas gracias Yo no detengo mi paso Ni en calma Ni en tempestad Yo apenas miro al payaso Te suelto la carcaja Alfonso Quete Y jugamos la lotería Con anhelo De ganarle la carrera La fortuna Y aunque siempre Y aunque siempre Se burla Y se nos marcha Seguimos en el juego Cada día Pero buscando dentro Del hecho cotidiano Pasan las cosas Refrescando la esperanza Y ante la triste realidad Y ante la triste realidad De la caída Se ven las luces De la tierra Que palpita Y cantaré Y cantaré Para ganarle los trofeos Más preciados Y levantar los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Y cambiaré las reglas Que por fuerza Me deshonren Y al fin seré La coincidencia Que me honre Juegale a la vida Juegale a la tierra Juegale al trabajo Ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos Más preciados Y levantar los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas de amor Y cantaré